Como siempre decimos, desde el minuto cero estamos al tanto de los hechos. Esto tiene una historia que yo les pido disculpas y vuelvo a reiterarme, pero nosotros, la Fiscalía actúa en función de evidencias que recolectan las distintas policías que tenemos en la zona, la Policía de Seguridad, la Policía Criminalística, la Policía de Investigaciones, y ellos son los que nos dan las evidencias a nosotros para nosotros poder hacer los planteos ante un juez. Los planteos que hacemos nosotros ante un juez es todo lo que tenga que ver con violación de alguna de las garantías constitucionales, es decir, si tenemos que violar la propiedad privada, tenemos que pedir un allanamiento, si tenemos que violar la libertad personal de las personas, tenemos que pedir una detención, y solo podemos hacerlo con las evidencias que se pudieran haber juntado. En este caso, nosotros entendimos que tenemos evidencias suficientes para acusar a algunas personas, o sea, básicamente formularle cargos, que es como nosotros llamamos, y pedirle al juez un plazo de investigación suficiente para poder cerrar la investigación. Estamos en esa etapa, en este momento hay dos personas sospechosas de haber cometido el ilícito que estamos investigando, y probablemente vamos a seguir en la investigación y quizás tengamos más personas sospechadas y posiblemente podamos recuperar algunas otras evidencias. Seguimos y estamos en eso. Fiscal, siendo un delito escarcelable, como es el de Abigiatto, ¿por qué se solicita la prisión preventiva de estas dos personas, al menos hasta el momento? Bueno, te voy a hacer una corrección, no es un delito escarcelable, es un delito que tiene pena de prisión efectiva, y además nosotros dentro de la imputación incluimos otros dos delitos que nosotros entendemos, uno es el delito de maltrato animal y el otro es el delito de faena clandestina, que pone en peligro la política sanitaria animal, es decir, peligro a la salud pública, porque ustedes saben que para faenar un animal hay que seguir determinadas normas de higiene fundamental y de seguridad. Esto no ocurrió, así que nosotros entendemos que se dio un delito que específicamente está tipificado en el Código Penal, que es la violación de leyes de política sanitaria. Pero además la prisión preventiva, nosotros la pedimos por dos motivos. Una, fundamentalmente porque ya había habido un antecedente de amenazas de uno de los sospechosos hacia otros testigos, y nosotros entendemos que eso amerita que la investigación puede ser entorpecida por aquellos que son los sospechosos. ¿Cómo? Y básicamente intimidando a otros testigos a no decir lo que saben, a no colaborar con la justicia. Entonces el juez entendió que efectivamente esto se podía dar y por eso concedió la prisión preventiva. Ahora, Arrien, uno de los imputados, en la audiencia que usted llevó adelante, reconoció que había carneado a la yegua, sostuvo que estaba alcoholizado, que él no sabía lo que hacía y que el único que hizo fue ultimaron a la yegua y luego lo volvieron a llevar a su casa. Esto es un atenuante. Y la otra circunstancia, de alguna manera, mandó al frente a todos los otros que están implicados, ¿no? Bueno, nosotros, cada testimonio, cada testimonio, nosotros lo chequeamos permanentemente. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque muchas personas, para exculparse, para sacarse responsabilidad, para que lo acusen de un delito menor, para decir, tener lo que nosotros llamamos las excusas absolutorias, puede mentir. Entonces, nosotros, cada testimonio lo tomamos como es, pero lo tenemos que chequear. No tenemos hoy certeza de lo que dice esta persona sospechosa, que sea real, que realmente haya ocurrido así. Pero hay un video donde se observa, lamentablemente, marcando un poco la impunidad con la que se manejaron, incluso hasta se agilmaron, ultimando a la pobre ciudad de México. Bueno, por eso. Esos elementos de prueba que vos te referís, son elementos de prueba que tienen que ser contrastados con otras pruebas. Nosotros nunca podemos acusar a una persona por una única prueba. Siempre tenemos que ver la accesoriedad de cada prueba, la concatenación de cada hecho. O sea, tenemos que reconstruir el hecho y eso lo hacemos a través de pruebas, que son testimoniales, documentales, gráficas, pericias de criminalística también, ¿no? Porque una persona puede decir, yo estuve en este lugar, y en ese lugar, cada persona que está, como siempre se dice, deja su impronta y cuando se va, se va también con la impronta del lugar. Bueno, vamos a ver las pericias y realmente podemos confirmar parte o todo lo que este hombre ha manifestado. ¿Qué pena le podría caber a los acusados de estos delitos? Bueno, las penas, siempre yo digo que son penas relativas, porque hay que saber que tiene un mínimo y un máximo. Estas penas tienen un mínimo de cuatro años y un máximo de 15. Así que podría ser entre esa rama, entre esa franja. En esa línea de pensamiento. Perdón, aclaro, si se prueba todo lo que se está investigando.